estás interesada en aprovecharte la membresía de sams club por tan solo 14 dólares bueno tienes que correr lo más pronto posible porque esta promoción va a terminar el día de hoy 30 de abril así que te muestro bueno lo primero que tienes que hacer es entrar a mi perfil y le vas a dar clic aquí en este enlace te va a llevar directamente al menú de las ofertas que tenemos por aquí vas a entrar donde dice membresía de sams club por 14 dólares también tenemos la membresía plus aquí también te la voy a estar agregando este esa membresía está por 50 dólares precios regulares de 100 dólares por si quieres obtener esta membresía ya que esta también tiene muy buenos beneficios te da el 2% de regreso de toda tu compra que realizas durante el año y bueno por aquí nos dejan saber que 14 dólares vamos a pagar por la membresía de sams club y la membresía esta de la plus vamos a pagar 50 dólares es un ahorro de 60 dólares ya que cuesta 110 miren estas botellas que son dos tienen un descuento de 14 dólares con 7 centavos quedando a 5 dólares con 91 centavos y son dos mega botellas y miren aquí solamente quedan dos paquetes estos toppers que viene con la lonchera miren estos están a 24.98 tienen un descuento de 11 dólares con 7 centavos y aquí en la parte de arriba destaparon una miren por aquí les muestro este como la lonchera es así está súper práctica trae todo estos vasitos por 19.98 tienen descuento de 5 dólares con 7 centavos estos otros vasos tienen un descuento de 7 dólares con 7 centavos así que ya saben cómo poder aprovechar esta membresía por tan sólo 14 dólares o la membresía plus por tan sólo 50 dólares compartan por favor esta información y no se les olvide regalarnos un corazoncito y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Hasta la próxima!